Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy contento y complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick para hablar de la mini computadora más barata del mundo, va a costar 400 pesos Es un proyecto que busca utilizando la nanotecnología o la tecnología de lo diminuto abaratar los costos de los componentes de computadora Habíamos visto una versión anterior, no de este mismo proyecto Habíamos visto la BlackBerry Pi, que es una computadora un poquito más elevada pero esta es sumamente económica, vamos a colocarla de una vez en pantalla Se llama Chip, ahí la ven en pantalla Actualmente ya es un proyecto que ha logrado gestionar varios fondos Es una institución que promueve este tipo de iniciativas emprendedoras y que tiene capital internacional Miren como funciona, en realidad Chip es lo que se conoce como una unidad central de procesamiento el famoso CPU, lo que le venden a usted en 400 pesos es el CPU en miniatura Eso que ustedes están viendo, ahí uno conecta por una conectividad de puerto que tiene su teclado y conecta su monitor y puede tener un mouse que puede funcionar con tecnología Bluetooth y evidentemente la alimentación energética, ese es el esquema Lo que cuesta 400 pesos, que son 9 dólares, es eso que ven ahí Miren que pequeño, como se compara con diversos tipos de herramientas para que tengan una idea de la dimensión de ese CPU en miniatura Esto es gracias al desarrollo de la electrónica de lo diminuto, la nanotecnología Miren las especificaciones, tiene 1 GHz en el procesador Todo eso ahí compacto, bien reducido, 512 MB de memoria RAM Tiene 4 GB de almacenamiento, su disco duro Y puede conectarse Wi-Fi y puede conectarse Bluetooth Bluetooth es para fines del mouse y otro componente Y Wi-Fi es la conexión a internet Es decir que desde ese componente usted puede tener conexión a internet Miren los accesorios que se le pueden conectar porque tiene varios tipos de puertos de conexión Y vamos a ver más abajo ya una imagen del chip Este componente en funcionamiento Ahí lo ven, eso pequeño que se ve frente al teclado Y vamos a ver una foto más abajo también Que se ve mucho más clara, ahí está, eso es chip Utilizándose en diversos tipos de aplicaciones Lo interesante que yo veo en este nuevo prototipo Que va a estar disponible, se pueden hacer órdenes Usted puede comenzar a reservar desde ahora Visitando el portal chip, como lo están viendo ahí en pantalla Es que esto podría contribuir a que se masifique el uso de la computadora Y se pueda reducir la brecha digital Esa separación que existe entre muchísima gente Que no tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación a la internet Y muy poca gente que tiene acceso Una de las cosas interesantes es que se pueda motivar A que se adquiera este componente Se traiga a la República Dominicana Y se masifique el uso de la computación Enfocado a la educación, al emprendimiento A las MIPIMES y al uso productivo de la tecnología Le vamos a enviar estos enlaces Para que puedan hacer sus pedidos desde ya A través de nuestra cuenta en Twitter Que es ING Morrison Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal Audienciaelectronica.net Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias Hasta una próxima entrega de Tecnoclick ¡Gracias! 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 ¡Gracias!